Vamos a ver el área del círculo Esto es un círculo y la fórmula del área del círculo es pi por el radio al cuadrado y la de la longitud de la circunferencia que sería la línea que rodea el círculo es 2 por pi por r Aplicación simple Queremos comprar un plástico para que cubra la piscina en verano Tenemos una piscina de radio 5 metros ¿Cuántos metros cuadrados de plástico cubre piscinas tenemos que comprar? Pues el área sería pi por 5 al cuadrado Y eso es 78,54 metros cuadrados Si el metro cuadrado de plástico cubre piscinas cuesta ¿Cuánto puede costar? Vamos a poner 12 euros por metro cuadrado ¿Cuánto me costaría cubrir la piscina? Pues el precio total sería 78,54 por 12 euros cada metro Serían 942,48 euros ¿Qué más podemos hacerle a la piscina? La podemos rodear por una valla para que en invierno se evite que algún niño, por ejemplo, pueda caerse dentro Nosotros somos muy previsores y vamos a rodear la valla vamos a rodear la piscina de una valla Entonces ¿Cuál sería la longitud de valla que tendríamos que comprar? Sería 2 por pi por el radio que es 5 Sería 10pi y 10pi ¿Cuánto es? Serían 31,42 Estoy redondeando a dos decimales 31,42 metros lineales de valla Si el metro lineal de valla cuesta por ejemplo 15 euros me saldría en total 31,42 por 15 es aproximadamente 471 coma 24 euros O sea que la broma me saldría por 1413,72 euros y y